Está con nosotros el comisario general Miguel González, jefe de policía. ¿Cómo le va? Buenas noches, Juan Carlos Procé, para todos los televidentes. Bueno, veo que ya no solo en la ciudad tienen trabajo. Tuvieron que ir a Hachal, tuvieron problemas bastante importantes. Sí, fue bastante importante y es lamentable lo que sucedió en el departamento de Hachal, por cuanto consideramos que no fue un ataque solamente al personal policial, sino a las instituciones que se presentan en el departamento, como la municipalidad, la policía. Después de una marcha pacífica que me había comunicado el papá de Muñoz, bueno, antes de finalizar la marcha se abrió una parte de la manifestación, en su mayoría gente joven. ¿Es cierto que había niños encapuchados? Y como escudos pusieron niños entre 9 a 10 años para evitar una, no es cierto, la disuasión de parte de la policía, que la policía lo que hizo es replegarse hacia el inmueble porque había una preparación previa aparentemente porque tenían gomas, rápidamente aparecieron en pleno centro gomas prendidas, las tiraban al interior del edificio, bombas molotov y retiraron dos camionadas de escopo de la comisaría, inclusive de un negocio en frente comercial que tenía para cambiar todo su piso interior y la vereda, se utilizaron de proyectiles. Hoy por hoy, bueno, se está trabajando, ya tenemos 5 detenidos en la presente causa, junto con el doctor Mateo se han realizado allanamientos y a través de tareas de inteligencia criminal y videos que hemos estado observando, algunos de los agresores y los que han ocasionado daños están identificados y están a disposición de la justicia. Pero, ¿a qué se debe esta bronca de la gente? ¿Motivos políticos o también había sospechas de que había algún agente policial involucrado en la muerte de Muñoz? Bueno, respecto por disposición del gobernador de la provincia, yo me constituí en el lugar el día anterior y debido a que, mejor dicho, desde el día miércoles en la noche, nosotros de la semana anterior recibimos una información y un comentario que podría haber personal involucrado. Entonces, inmediatamente lo que hice, comisioné al comisario Vallejo de la brigada de investigaciones acá de Central, juntamente con un equipo y el grupo Jera y el departamento de bomberos del cuartel Central a complementar las tareas de la comisaría 21. El asunto es que después me constituyo en el lugar y, bueno, todos eran voz pópules, hasta daban nombre, pero estábamos trabajando en dimes y diretes, que me lo dijo una divina, que me lo dijo... Entonces, no eran cosas serias. Hasta el día de la fecha, ningún ciudadano, con su firma, ha imputado a los policías de que se largó. ¿Los papás de Muñoz tampoco? Los papás de Muñoz, digamos, hubo una manifestación de la mamá de un hecho que había acontecido anteriormente por una actuación de la policía que hizo referencia. Y entonces... ¿Tro que ha decidido cambios en la sección? Yo para... dos motivos el cambio. Uno para, digamos, dar cristalidad a la investigación. Inclusive, hablé con el doctor Mateo y hoy por hoy él cuenta con una brigada de investigaciones completa a cargo del comisario Vallejo, que está instruyendo las dos causas, la causa del homicidio de Muñoz y la causa de incendios, otros estragos, daños a los edificios públicos del otro acontecimiento. Eso está funcionando hoy por hoy en tribunales de Hatchel a disposición del doctor Mateo. ¿La mamá ratificó la agresión del policía o no? Yo creo que en los próximos días, ¿no es cierto?, se están citando, el juez está... él lleva adelante la investigación, se está citando mucha gente. Ha sido muy positivo hasta el momento el trabajo de la brigada de investigaciones. Se han ampliado declaraciones informativas de testigos presenciales, otros no estaban. Se está en un franco avance la investigación. Inclusive, pusimos nosotros a disposición la camioneta de la comisaría que se hizo un peritaje a efectos de a ver si había, no es cierto, restos de manchas de sangre, de cabello, con total resultado negativo, que se agrega en la causa. Y el motivo del cambio de los jefes se debió también para que la sociedad, ¿no es cierto?, que imputaba directamente ocultamiento de cosas y que los jefes tuvieran la tranquilidad de que desde el gobierno de la provincia y este jefe de policía, ¿no es cierto?, no vamos a tapar ningún hecho de corrupción, todas las acciones tienen que ser cristalinas, por ese motivo le hemos dado la garantía. Y bueno, también vamos a producir en los próximos días movimientos de personal que lleva mucho tiempo en la zona, también para ir haciendo un cambio. Lo que sí le expresamos y observamos, íbamos a empezar con un trabajo primero de educación, en el sentido de, hemos observado mucho consumo de bebidas alcohólicas, entonces hemos empezado con una tolerancia, ¿no es cierto?, cero. Vamos a proseguir con el tema de los boliches y hoy por hoy estamos trabajando fuertemente porque se rumorea también de mucho tema de problema de droga, he bajado de estrictas instrucciones al personal del departamento de drogas a trabajar en la zona, primero en el área de inteligencia y coordinar con Gendarmería Nacional, porque no nos olvidemos también que la droga es un delito federal y nosotros en Hachal tenemos un escuadrón de Gendarmería Nacional, entonces creo que hay que complementar. Si un hombre tan chico como Hachal, que tiene policía, Hachal tiene 20.000 habitantes, nada más, tiene policía, tiene gendarmería, si alguien vende droga no van a saber quién es. Yo creo que, salvo que se cierren los ojos, se tiene que saber. Mire, si cierran los ojos realmente sería, no es cierto?, ya un carácter grave, porque a estos mercaderes de la muerte, como yo lo denomino, hay que combatirlo a todos extremos porque son los que, no es cierto?, envenenan a nuestra juventud, a nuestro futuro. El desambio de tema, acá hay una nota que firma Enrique Merenda que va a salir mañana en el Nuevo Diario y dice que distintos hechos demuestran que San Juan es un buen mercado para los vehículos robados. Estos casos son porque lo ha descubierto la policía, ¿no?, están, a lo mejor hay otros casos que no se llegan a descubrir, pero está el caso de un empresario que lo utilizaba, desbazaba los coches, lo conocían como el artesano. Otros casos de... De las 4x4 que, bueno, que ahora ha tenido que pasar toda la justicia federal, pero que ha quedado bastante quieto ahora. Y el otro caso de los vendedores de coches de alta gama, donde hay Mercedes Benz y demás. Según su experiencia, ¿a qué se debe este auge? ¿Se están robando muchos coches en el país? En el país hay una tendencia de muchos robos de vehículos, principalmente estamos hablando en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, en grandes ciudades. Y hoy por hoy también eso lleva a un negocio complementario de que no solamente roban los vehículos, sino que también están asaltando a los camiones que trasladan hacia los registros, principalmente en la zona igual, Capital y Buenos Aires, que llevan todo lo que es documentación, tarjeta verde, título, en blanco. Y eso empieza a entrar al circuito del mercado para comprarlo. Es decir, que está el que roba el vehículo por encargo, el que compra las tarjetas para hacerlo mellizo al vehículo. Y nosotros en las 4x4 estuvimos siguiendo una investigación si no había gente implicada en el tema de los registros de los automotores. Porque específicamente en las 4x4 determinamos que robaban las camionetas con precisión, se trataba de que la numeración, lo menos posible adulterar la numeración en lo posible los dos o los tres últimos números. Es decir, ubicar el mismo modelo, la misma serie, y ese vehículo se hacía mellizo. Y con documentación verdadera. Digamos, la cédula verdadera, pero lo demás trucho. El otro tema es que a raíz de el secretario de Comercio Moreno está limitando las importaciones, no llega al repuesto. Por ejemplo, no hay cubiertas para comprar. Es muy difícil encontrar cubiertas en este momento. Entonces muchos coches se roban para ser desguasados, ¿no? Sí, es una tendencia. Nosotros venimos trabajando hace dos años con un protocolo de actuación. No tengo la estadística en este momento, pero aproximadamente en San Juan entre 15 a 20 desarmaderos quedaron clausurados. Clausurados. Porque salió una ley en lo cual los desarmaderos tienen que tener un registro de piezas, llevar los libros, quién vende, quién compra. Y dar de baja o de alta. Y dar de baja o de alta. Nos encontramos que cuando empezamos a exigir un cooperativo en conjunto con Gendarmería Nacional y la Policía Federal, lo hacemos cada 15 días, a todas las chacaritas y 20 de autopartes que las tenemos individualizadas. Bueno, quedaron 4 o 5. Pero bueno, últimamente, a raíz de una investigación que se inició en la Comisaría 26 por parte del subcomisario Rocha, bueno, se abrió otra línea de investigación que se encontraron vehículos en Galpón.